No te da miedo andar por el huerto de noche sola, Rosa. No estaba sola. Nunca lo estoy. Ten mucho cuidado, Rosa. En el mundo espiritual hay mucho engaño, mucha soberbia, mucha herejía. Olvídate de tus visiones. No puedo. Es una satisfacción llegar a este día. Como sabemos, hay dos horas de película, pero son dos años o más de trabajo dedicado y haciéndolo con el mayor cuidado y cariño posible, preocupados por todas las áreas de producción, desde la música, la composición musical, la fotografía en el momento de rodaje, el casting al inicio, la producción del arte, la producción de las locaciones, el vestuario. Entonces, digamos, todo ese conjunto de áreas que luego se concatenen y lleguen a este momento en que tenemos una película, es muy emocionante y muy orgullosa de poder ser parte de esta película. Y que Augusto esté satisfecho y muy contento. Él está muy feliz con los resultados. Así que, bueno, habrá que darle vida a la película. Comentarles que gran parte del crew, del equipo, es gente que ha trabajado en la Universidad de Lima, que ha sido estudiante en la Universidad de Lima, egresados, profesionales o profesores, como en mi caso, como Augusto y como varios más. Entonces, es parte de la producción, tiene participación de gente formada en nuestra Facultad de Comunicaciones y eso nos da mucho orgullo también.